El Gran Manuel de Cristóbal Ay, mi suegra me dijo un día, perro sin vergüenza Porque yo me enamoré, a una de sus muchachitas Y yo haciendo cacería, soporté con paciencia Y nunca le contesté, cuando ella a mí me decía Ay, ya llegó el jaraganazo, bebedor y mujeriego Ese hombre yo no lo quiero, porque el patria es un fracaso Yo no voy a torcer mi brazo, y confiado siempre sin mí Y ahora tengo dos muchachos, vivo con ella y yo soy feliz Mi suegra ha cambiado tanto, que el mejor plato es para mí Mi suegra ha cambiado tanto, que el mejor plato es para mí Y cuida a los cachorritos, al perro sin vergüenza Y le da lo más bonito, al perro sin vergüenza Le guardaré pite queso, al perro sin vergüenza A Zamorra de Maiviche, al perro sin vergüenza Hay perro sin vergüenza, hay perro sin vergüenza Uy, perro sin vergüenza Eh, mi perro, ¿y dónde estabas, bebé? Para mis queridos, Luis Alfredo, Sierra y Leandristo Para mis hermanos, Luis Alfredo, Sierra y Leandristo Para mis hermanos, Luis Alfredo, Sierra y Leandristo Y también recordamos al Zaya, a José y a Kecha Que la masa no está pa' mollo Es mi media que me dijo, ven, venlo sin vergüenza A ti como que te gusta, una de las hijas mía Yo quedé muy resentido, por la clase de ofensa Y Veodora se preocupa, como que está arrepentida Yo siempre con mi mujer, discutimos a cada rato Cuando le llego borracho, ella me forma el tropel Mi suegra me quiere tanto, que me corre a dejar Déjame quieto al muchacho, que él es muy noble y se corta bien Y aunque se tome sus tragos, siempre te cumple con su deber Y ahora la febre es del gusto El perro sinvergüenza Y deja salir a la calle El perro sinvergüenza Y hasta le cuenta sus chistes El perro sinvergüenza Y allá a los doce, va en tu bar Al barismo basa ¡Al barismo basa! El perro sinvergüenza El perro sinvergüenza El perro sinvergüenza Y ahora le plancha la ropa Al perro sinvergüenza Le guarda lo más bonito Al perro sinvergüenza También le hace la comida El perro sinvergüenza El perro sinvergüenza El perro sinvergüenza El perro sinvergüenza Gracias.